Un nuevo crucero perteneciente a la empresa estadounidense Victory Cruise Lines atracó en La Habana en su intento de promocionar a Cuba como uno de los destinos más importantes, a pesar del serio retroceso en las relaciones bilaterales. El barco Victory One llegó a la capital cubana con 140 pasajeros a bordo, después de navegar por varias ciudades de la isla como Santiago, Trinidad y Cienfuegos, donde los viajeros participaron en actividades culturales y educativas. El barco llegó a La Habana exactamente dos años después de que el primer crucero estadounidense en más de medio siglo atracara en el puerto capitalino, marcando así un nuevo hito en los lazos bilaterales. Nos gusta participar de una manera constructiva. Si los políticos lo siguen, está bien, y puedo decir que hay millones de personas en ambos lados que desean conocerse mejor y creo que eventualmente eso ganará. El escenario ha cambiado drásticamente después de que el presidente Donald Trump llegó al poder. Washington ha retrocedido en el acercamiento entre ambas naciones, aunque la industria de cruceros no se ha visto tan afectada. En actualidad, las compañías estadounidenses Carnival Cruise Lines, Royal Caribbean, Noruegan y Pearl Seas operan cruceros a Cuba, con resultados beneficiosos, y a pesar de las limitaciones que impone el embargo norteamericano a Cuba. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.